Música 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 We want you as a best friend Increible I can good I can good Déjame un like, maldito Déjame un puto like, amigo Bueno Impresionante Fíjate, este hombre comiéndose una caja De zombie attack Impresionante, la verdad que Mola, mola bastante Comunidad de Wooters ¿Te gustaría aparecer en nuestra revista el próximo mes? Utiliza el hashtag Wootballs Cuando compartas tus fotos Y puede que te lleves una sorpresa Oh, yo quiero una sorpresa Bueno, lo mismo el Twitter Ya vemos Este hombre tiene pinta de matar a alguien Y atracar 50 bancos ahora mismo Este hombre En fin Bueno, gracias Bueno, vamos a pasar al contenido de dentro Mejor Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en un blog En el cual os voy a enseñar una caja Que me han traído justamente hoy, ¿vale? Ha sido una sorpresita, medio sorpresita Más o menos Y bueno, pues es una caja bastante guapa Una caja de la empresa Wootbox Ya sabéis, nuestros compañeros de Wootbox Y bueno, tiene una pinta bastante tenebrosa Porque bueno, parece que está como rota Incluso es como que... Tiene todo roto aquí Todo manchado Parece que la caja está como rota Pero en realidad no está rota En realidad es que es así, ¿vale? Y está muy guapa Así que vamos a ver qué tiene dentro Porque adentro... Uh, parece que aquí hay cositas Vamos para allá, chavales Bueno, vamos a ver Abrimos esta cajita por aquí Uh, lo primero que encontramos Bueno, 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 chaval Una pedazo de estatua Bueno, un pedazo de muñeco Por así decirlo De alien O sea, increíble La verdad que... Dios, mola bastante Vamos a sacarlo de aquí Porque tiene unas ganas de verlo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya tenemos un amigo Un amiguito para mi compañero, ¿no? Para... Para Willy aquí Como... bueno, como queráis llamarlo Para negro, ¿vale? Creo que le hemos llamado negro, ¿no? Pues... Tenemos un amigo ya para negro Bastante guapo Así que vamos a sacarle de aquí Espera un momento Que la cámara parece que está un poco, pues, para allá, ¿no? Ahí, venga Vamos a ver si estamos ya En la onda, compañeros De producción ¡Vamos allá! ¡Dios! Quiero verlo ya Quiero verlo ya, tío ¡Uh! ¡Wow! Madre mía Esto es bestial ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno, 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 bueno Mira lo que nos ha traído la cajita, chaval Compañeros Esto está bestial Tenéis en la descripción, por cierto Un enlace que os llevará precisamente a... A la página de... De esta empresa, ¿vale? De... La que reparte estas cajas Que la verdad que es impresionante O sea, mola mucho, tío Mola mucho ¡Dios! Y además está dura, ¿eh? O sea, no os creéis que está mal hecha No, para nada Está... Muy guapa esta figurita Así que me la voy a llevar por aquí Me la voy a... Traer con su nuevo cologa Mira, vamos a hacer aquí Esta es la historia de negro y... Y... Esta es la historia de negro y A512345721534751 Un alien y un negro enfrentados por el poder Bueno, basta ya Basta ya Basta ya, Ray Piu Porque es que... Te van a echar de YouTube ¡Ay, qué bonito es! ¡Madre mía! Bueno, vamos a seguir con la cajita, chavales Vamos a ver... ¡Oh! Mira, un gorrito Ostras, bastante guapo Un gorro del Dishonored 2 Este juego es el Dishonored 2 De hecho, viene aquí la... La etiqueta Dishonored 2 Ostras, está bastante guapo, ¿eh? Mira, mira, mira Me lo voy a poner para que lo veáis Uy, estoy guapo, que chavales Bueno, ya si me lo pongo bien Por lo mismo... Vamos... Vamos hablando, ¿no? Bueno... Bueno, así está más o menos puesto, ¿vale? Así... suficiente Tenemos aquí un pin Como estos Un pin Que por cierto, los pins... ¿Sabéis dónde los pongo? Ahora os lo enseño Ya veréis, ya veréis Mira, aquí tengo otro pin Que la verdad que no sé por qué Pero bueno, es de Star Wars No tiene nada que ver Es un pin que ya tengo además O sea que bueno, no entiendo por qué me han entrado Pero bueno Tenemos aquí... Un... Pedazo de llavero de Overwatch Y además es metálico O sea que esto... Esto es bestial O sea, ahora mismo esto... Se vende en los chinos Por más o menos 10 euros O sea, que ojito Al regalo, ¿eh? Ojito Fíjate que guapo, tío No me digas que no mola Espero que se vea bien la cámara Porque... Bueno, es que la cámara va como... Un poco como le da la gana Pero... Mola... Mola bastante, ¿eh? Me lo voy a poner ahora mismo en las llaves, tío Uh! Bueno, vamos a dejar esto por aquí Vale Tenemos aquí una camiseta También Que tiene muy buena pinta también De... De Assassin's Creed Supuestamente Así que... Uh! Vamos a verlo A ver, a ver, a ver, a ver Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Fuck, yeah Dios, qué guapo, ¿eh? Bastante potente, señores Aquí... Con la camiseta de Assassin's Creed Pues sin duda Grabaré algún vídeo Con esta camiseta Porque está bastante... Bastante guapa, la verdad Mirad Resulta que tengo Un muñeco por aquí, ¿vale? Un muñequito que me hizo mi abuela, ¿vale? Me lo regaló Y lo he llenado un poco de pins Lo que pasa es que precisamente He perdido El que me ha entrado aquí de casualidad O sea... Esto me ha entrado de casualidad Pero... Ya lo tenía Y lo tenía puesto en el muñeco Pero lo he perdido O sea, no entiendo por qué lo he perdido Sinceramente, pues no sé dónde estará O sea, es imposible que... Adiós Que se haya perdido Pero bueno, igualmente No pasa nada Ya tengo otro así que no hay problema Vamos a ponérselo A ver... Mira, vamos a clavárselo ¿Vale? Vamos a clavárselo aquí Por ejemplo en el corazón Para que le duela A ver, a ver, a ver... No, bueno, ahí no que... A ver, vamos a clavárselo Vamos a ponérselo... Aquí En la espaldita Ahí Venga Sí, señor, ya está No duele Se ha portado muy bien No ha llorado Vamos a meterle el siguiente Vamos a ver... Dios, este está bestial, eh O sea, fíjate en esto, tío Es un pedazo de soldado ahí O sea, mola bastante, eh Se lo voy a poner por aquí Pimba Sí, señor Ya está, este sí que le ha dolido un poquito más ¿Vale? Pero no pasa nada La verdad que sobrevive mi compañero Te mira con ojos fijos Jeje Bueno, pues nada Pues nada, gente Esto ha sido todo Esto ha sido el regalo que me han traído La verdad que ha sido muy bueno La verdad, tenéis ahí abajo como digo en la descripción Los links por si queréis echarle un vistacillo Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, pues dejadme un mega like Muchas gracias a todos Por supuesto Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós ¡Yahoo! ¡Yahoo! Un saludo Un saludo Un saludo